Ante su reciente nombramiento como Secretaria de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la licenciada Nayeli Gutiérrez Guijón se reunió con más de 30 grupos homogéneos en Zacatecas para conocer sus necesidades y objetivos a fin de reforzarlos y respaldarlos a través del Partido Revolucionario Institucional. Primero, conocer cómo es la estructura del partido, nos vamos a reunir con organizaciones de la sociedad civil, que esto nos va a permitir conocer cuál es el sentir que ellos tienen, que es lo que, hacia dónde quieren ir, hacia dónde están caminando las organizaciones y ver de qué manera nosotros como partidos nos podemos vincular con ellos y podemos reforzarlos porque también vamos a buscar a más asociaciones que, de acuerdo a los temas que traiga cada uno, podamos hacer alianzas estratégicas para temas específicos. Esa sería la primera instancia. La segunda, decirle a la población que el partido está cerca de ellos, que el partido lo que está buscando es ver al ciudadano en sus colonias, en sus casas y conocer qué es lo que está sucediendo para, a partir de ello, tener una posibilidad de presentarles una opción viable de qué manera podemos ir solucionando los problemas que tenemos. Ahorita sería con 30 porque nada más vengo por el día de hoy, pero lo vamos a estar haciendo de manera constante a través de nuestra Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil Estatal, que está a cargo de la licenciada Patricia, que haya estado ya de manera permanente vinculándose con ellas y ahorita vamos a reforzar todavía el tema porque queremos llegar a más grupos, no solamente organizaciones, lo que comentaba Ciudadanos de a Pie, pero también colegios de abogados, universidades, todo donde ya exista la sociedad organizada, queremos llegar y platicar con ellos, conocer qué es lo que necesitan y ver en qué podemos nosotros sumarnos a su esfuerzo. Para B15 Noticias, Julio César Lara.